Reiteramos, los mercados no pueden cerrar, la gente que está trabajando en los mercados puede ir a trabajar y la gente que distribuye comida puede seguir distribuyendo, porque si fuera al revés, la gente se ha asustado, ahí sí habría desabastecimiento, que pueda haber gente que esconda mercadería, que pueda haber gente que compre en demasía, eso se va a ir solucionando en el transcurso de la mañana y de los días. Pero de que los mercados no pueden cerrar, no pueden cerrar. Por favor, instamos al ministro Morán que dé una conferencia de prensa junto con el alcalde Muñoz y con los alcaldes de las principales ciudades del Perú explicando que los mercados y las bodeguitas y totus y candy y macro y plaza vea, todo tiene que seguir trabajando. Y los mercados de las provincias tienen que seguir trabajando. Mercado de fruta, mercado de carne, mercado de vía María, todos los mercados tienen que seguir trabajando. Gloria, la empresa Gloria sigue trabajando y sigue distribuyendo en todo el Perú. Gloria es una empresa peruana, 100% capital es peruana, todos los empleados de Gloria son peruanos y todos los fungaleros que le dan la leche a Gloria son peruanos, que tienen que seguir ordeñando la vaca. ¿Estamos claros? Se tiene que seguir haciendo el queso Edambole de Gloria y nosotros cumplimos con ustedes como todos los días con el reporte de los mercados en voz y figura de Marcial Vilela. Adelante Marcial. El reporte de los mercados es presentado por Quesos Edambole. Reiteramos que nadie puede acaparar ni comprar en demasía. Los mercados van a seguir funcionando y nos lo cuenta Marcial Vilela. Buenos días, son 7 de la mañana en Punto, Marcial. Buenos días, Fili, efectivamente esta mañana de lunes donde de sugerencia pasó a obligación sobre la emergencia sanitaria. Pero sin embargo hoy juntos como Leda y Gloria tomamos algunos puntos de referencia para los precios en tiempo real. Esta mañana tomamos como referencia el mercado en Vía María del Triunfo, no solamente de barrotes sino también de la pesquera. Te comento, para las amas de casa se las han incrementado. Los productos de esta mañana aparecen con precios exorbitantes. Por ejemplo, Fili, el azúcar rubia de 2 soles pasó a 2.80 y en algunos casos 3 soles. Si usted quiere comprar 5 kilos no es permitido. Únicamente 5, ya empieza la especulación por ahí. La quinoa pasó de 10 a 12. La lenteja bebé pasó de 4.50 a 5.56 en algunos casos. El avena 4.50. El aceite, el más económico, de 4.80 pasó a 6.7 soles la unidad. El payá pasó de 6.50 a 7.50. El garbanzo a 8. El queso se mantiene 16, aceitunas a 10. Y lo más importante, sí, la leche aborada, gloria, tanto de etiqueta azul, amarilla y hoja, se mantiene en su precio entre 3 soles con 20 y 3 soles con 30 la unidad. Ahora bien, hablamos en la zona de verduras. Igual, algunos precios también se han incrementado esta mañana. El limón, Fili, increíble, 6 soles el kilogramo. Además, también encontramos al zapallo a 2.30. La papa rosada, sí, un sol 50. La blanca también igual. La papa de harilla, 3.50. Las espinacas, 4.80. El camote, 2. El hoyuquito, 4.50. La cebolla, también se ha incrementado, 2 y 2 soles con 50 el kilogramo. El ají limo, el rocoto por las nubes esta mañana, se venden entre 4, 5 y 6 soles, respectivamente, igual que el ají escabeche. Pero sí encontramos cualquier cantidad de yucas que se venden a 2.50. El camote, dos y la entre 2 y 2 soles con 20. Además, también buscamos las espinacas a 4.80. Y los espárragos, el atadito que se vende a 5 soles, respectivamente. En frutas, la papaya, 4 soles. La piña, 2.50. Y 3. La pera, está 6. La uva, 3. El plátano se vende entre 2 y 3 soles. Hablamos, 3.50, el plátano para freír. O el vellaco, la manacuía a 3.50, la manzana verde a 3. Y la naranja para jugo se mantiene desde un solo 80. Además, también cualquier cantidad de sandillas que se venden a 2 soles el kilogramo. En la zona de carne, sí, el pollo también sufre un ligero incremento. Desde el día ayer a la tarde, como donde las amancasas se abarrotaron a los productos avícolas. Esta mañana, por ejemplo, el pollo se vende en un precio promedio entre 7 soles, pelado por entero y 8, limpio por presas hasta 8 soles con 20 céntimos. La perna sola se mantiene en 10, la milanesa a 15, la menudicia a 3.50, la mojita a 8, la gallina roja, sí, subió en un solo a 12 soles. Y los huevos de granja de 5 pasaron a 5 soles con 50 céntimos respectivamente. Ahora bien, hablamos de carnes rojas. El churrasco se vende a 28, bistec 26, la carne picada a 17, la carne de cerdo desde 14 soles el kilogramo. El carnero está a 18. Y además, también aquí en Olengala, por ejemplo, por ahí, lo que es el zangochadito de res, el corte más económico que se vende desde 14 soles el kilogramo. Y ahora bien, ¿qué pasó esta mañana en el término pesquero de Vía María Triunfo? Lejos de subir, bajaron los precios, Fili. Y para Zamacasa, seguramente hoy lunes, van a ir a buscar a los mercados productos marinos, porque están pesos de ganga, de regalo por los suelos. Hoy, por ejemplo, el Bonito, que ayer alcanzaba hasta 3 y 4 soles el kilogramo, se vende a 2 soles con 50 al por mayor. El Jurel, 5.50. La Lisa Norteña, igual, 5.50. El filete de perico, que ya estaba casi 19 y 20 soles, hoy se vende al por mayor en el término pesquero a 14 soles. El tollo azul bajó también a 9. La pota bajó de 5.50 a 4. El minasturio de mariscos, 9 soles. El machete, 2. Y la tilapia importada, full filete, que se vende también de 11, bajó a 10 soles. Es decir, hoy las zonas de casa tienen 2 soles. Entre la carne roja, el pollo, además también el pescado, que están sumamente económicos. Y los mercados están atendiendo filiúnicamente en los exteriores del mercado ciudad que hemos encontrado algunos militares custodianos desde muy temprano. Ahora bien, ya tenemos el catálogo de precios que le recomendamos a la zama de casa para este menú de lunes. Un menú, obviamente, que sea marino, económico, además también, que puede ser accesible a toda la zama de casa, no solamente del Perú, sino también de otros puntos, ¿no? Por ejemplo, como platito de entrada tenemos un deliciosos cevichito de pota. Esto tiene que faltar, inconsultable, canchita, ¿no? Tostada o, en todo caso, también bien frita. Pero, como platito de fondo, sí también les recomendamos preparar unos chicharrositos de bonito con yuquitas fritas o doradas, más salsita criolla y su infaltable arrocito blanco. Y, ¿con qué la sentamos? Con algo diferente y refrescante. Un juguito de melocotón. Gracias, Bolet de Gloria, por llevar día a día a la zama de casa una y mil ideas desde los mercados de la capital.